Saludos amigos. La muerte de Víctor Víctor ha enlutado al país, no solamente a la clase artística, sino también a varias generaciones, porque Víctor tenía la singularidad de que no solamente, pues valga la redundancia, las generaciones en la generación en la cual pues él estuvo su mayor esplendor, diríamos, cuando comenzó a principio de la década de los 70 y que pues eran los representantes de la nueva canción de la canción de protesta en medio de toda pues la guerra fría que se ponía de manifiesto. Se podría decir que él, junto a Sonia Silvestre, Ramón Leonardo, pues José Antonio Rodríguez, conformaban esas pléyades de jóvenes que también pues representaban los aires de libertad y de redención social que reclamaba una generación en esos tiempos tan convulso de la política dominicana y también latinoamericana. Luego de haber concluido pues esos o de haber avanzado la sociedad, Víctor Víctor también pues siguió ejerciendo la militancia política con una gran cercanía con el profesor Juan Bosch, ingresó al partido de la liberación dominicana y de hecho ocupó pues puestos en el Ministerio de Cultura, tanto en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, como ahora terminó siendo viceministro de esa cartera. No importa su vinculación política porque no la hizo fanatizada, pues todas las personas jóvenes y no tan jóvenes disfrutaban por igual sus canciones y de su amistad, además de que no solamente era un gran pues artista, un gran cantante, sino que también era un excelente autor de bellas letras que le cantaban a la vida, al amor, a la esperanza y a la solidaridad. También fue un director de emisora, por mucho tiempo dirigió CDN, la radio y también pues era un fino publicista, fueron muchas las producciones publicitarias que auspició, que hizo y que realizó lo que estamos hablando de un profesional de la comunicación completo, además de un gran artista, compositor y cantante. Arrebató a 71 años de edad la vida, el coronavirus que pues se ha llevado a más de 200, más de 900 dominicanos y Víctor 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 pues nos deja igual dolor que nos dejó Anthony Río ya en otra versión, otra faceta pero artistas también pues que le cantaban, eran grandes intérpretes también de la bachata y de la música dominicana hay que decir que Víctor Víctor formó parte de la orquesta de Wilfrido Vargas a principio de los años 70 tanto él, insisto, como Sonia Silvestre y esa playa desde artistas, Anthony Río que debería este viernes cumplir 70 años se han ido pero nos han dejado sus canciones, nos han dejado su canto, nos han dejado las bellas letras nos han dejado la solidaridad, el amor y pues también la decisión de que pues los seres humanos nacimos para tener el espíritu, para cultivar el espíritu, para cultivar las cosas bellas que tiene la vida además de dedicarnos al trabajo y además de tener momentos de dolor y de tristeza descansa en paz, el afamado artista dominicano, compositor, cantante director de medios de comunicación, publicista Víctor Víctor y pues se irá al Olimpo donde pertenecen las, donde están las nueve musas para seguir deleitándonos de donde esté con sus bellas canciones y sus letras que la interpretaron decenas de artistas a nivel mundial en paz descanse ese gran artista dominicano Víctor Víctor